Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Este es el nuevo encuentro de Corrientes con Botá Esta vez desde Virazoro, la provincia de Corrientes El remate televisado del Chacho Ascue y Ganadera Guapeí el día 4 Esto, con tormenta y con lluvia Pero el remate salió adelante y fue exitoso Porque esto es Corrientes con Botá y mucho más Música Chacho Ascue terminando este remate El tercero acá en Virazoro ¿Cómo terminaste? Bueno, creo que la gente salió muy conforme Fue un muy buen remate Con muy buenos precios en los terneros sobre todo Y se vendió todo lo que teníamos filmado Así que creo que fue con muy buenos valores Y fue un muy buen remate ¿Van a seguir trabajando con estos remates televisados? Sí, yo creo que vamos a hacer uno en junio y otro en octubre Que es lo que nos reclaman los clientes Así que tenemos que ayornarnos también Y seguir con los televisados Así que este de marzo ya También vamos a fijar fecha para la primera semana de marzo del 2016 Si Dios quiere Para poder hacer el remate este de la zafra de los terneros Así que este ya va a quedar como algo ya fijo, digamos Sí, correcto Así que quede como una marca registrada Que creo que siempre es buena época para hacer La época que estetan los terneros acá en la zona Así que es una buena fecha Bueno, pero aparte de esos dos remates televisados que tenés programado Tenés otros remates ya acá en Virazoro Sí, en abril tenemos el remate Vamos a iniciar el remate de los pequeños productores En Virazoro, en La Cruz Y después tenemos Nos toca a nosotros Ganadera Guapeí Nos toca en Caacatí Y seguramente en Santa Rosa Que por supuesto le vamos a tener que pedir permiso Para entrar ahí a nuestro amigo Chocotón Sin hablar con Chocotón No vamos a decir nada Y bueno, y Taibaté también está pendiente Bueno, y después que se viene en mayo En mayo el especial de vientres Que va a ser algo inédito En vientres, brangos colorados Va a ser la mayor concentración de brangos colorados Que se da en el país Vamos a dar en los mil, mil doscientos vientres Este, brangos colorados Vacas registradas Vacas con garantía de preñez Vaquillas con garantía de preñez Vaquillas para servicios Terneras Así que eso ya está Ya estamos trabajando también a full Con una liquidación de una cabaña Y acompañamiento de Las Marías Tabereta La Higuera Rufo Fernández San Vicente Rufo Fernández San Juan De Pedro Baciabaile Así que Todas las mejores cabañas Seguramente Pirizal también Así que vamos a dar Más o menos Entre mil y mil doscientos vientres Brangos colorados Bueno, y el primer miércoles de julio Ya del pro a pro Por supuesto El primer miércoles de julio Que este año cae primero de julio El primero de julio Así que Este ya es también una marca registrada Así que estamos también trabajando Para ese remate A full Con todos los integrantes Así que Ya estamos Ya estamos En casi casi Te diría que Como es Concretando Las cantidades Que va a ser 220 toros Y unas 500 vaquillonas seleccionadas Bueno, ganadera UAPI Viene creciendo No solamente En personal Sino viene creciendo En todo lo que es Trabajo Clientes Amigos Productores Que se siguen sumando Y eso es muy importante Para vos Chacho Sobre todo Y seguramente Tienen algunas otras Proyecciones No, por supuesto Nosotros La verdad que Este Tenemos que agradecer Hoy nos acompañaron Por ejemplo UMC Con su equipo completo Nos dieron una buena mano Así que Eso tenemos que Agradecerle Especialmente A Eugenio Méndez Casariego Que Que nos mandó La delantera En pleno De UMC Así que Este Y bueno Todo el equipo Y bueno Por supuesto Estaba mi socio Brian Farrell Que no le puedo dejar De nombrar Porque si no se ofende Este Muy celoso Así que Bueno Gracias Chacho Felicitaciones Por tus logros Y la marca registrada Es de ganadera UAPI Sí, por supuesto Por supuesto No, gracias a vos Antonio A vos Isabel Que siempre nos están Acompañando Nos están Brindando espacio Y un saludo especial Para todo el equipo De Canal Rural Este Que siempre también Nos apoyan Este A Javi Jessica Barreto Este Bueno Y al director Por supuesto Que nos estire Un poco más La cuenta Así que Que sea más Más suave Le vamos a llevar El audio Sí No, pero Después Dentro de todo Salió bien A pesar de que Se cortó el satélite Que tuvimos Como 40 minutos Exactamente 40 minutos Este Sin Sin tener audio Sin tener Este satélite Se renovó El remate Y seguimos Con buenos valores Y a buen ritmo Eso es muy importante Ana Cábana Como siempre presente En todos estos eventos Acompañando al Chacho Después Ana ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal Isabel? Buenas tardes ¿Qué le pareció El remate Y participando Con compras y ventas? Sí Nosotros Bueno Por supuesto Que para nosotros Estar en Virasoro Somos dueños De casa Así que Es importante Siempre estar presentes Todos los años Traemos Algún Algún lote Bueno Esta vez Trajimos dos lotes Uno de vaquillas Y uno de terneros Y terneras Bueno Vendimos muy bien Y realmente Fue un remate ágil A pesar de que Bueno Se nos cortó la luz Y bueno Son las cosas La inclemencia Desde el tiempo Pero En ningún momento Este Bajó el El ánimo De los compradores Y de los vendedores Y fundamentalmente De Chacho Que es el que Tiene que martillar Cuando a veces Las condiciones No son tan buenas ¿Qué le parece? ¿Qué opina De los remates De Levizado? Y es una herramienta Creo que Es excelente Porque acerca Al productor Muchas veces Estamos lejos O por El mal estado De los caminos Entonces Traer físicamente Es más complicado Y sobre todo Que hay Categorías Que es Digamos Imposible Trasladar Terneros Y es Yo creo Que es una herramienta Maravillosa Que nos brinda Hoy La televisión Y Es Es algo Que llegó Para quedarse Bueno También estás Ya comenzó Su actividad Y ya se vienen Aproximando Los remates Pro a pro Y bueno Y el segundo remate Que hacen En corriente ¿No? Si Ya estamos Trabajando Para ello El remate Del pro a pro Es el primer Miércoles De julio Acá en las instalaciones Del pro a pro En gobernador Virasoro Y después El otro remate Que también Tenemos Es en corriente El 7 de agosto Así que Esos son los dos remates Donde va a participar Tavereta Sí, sí Además Digamos De las exposiciones Pero los remates Son estos dos Bueno Ya estamos En marzo Y en mayo Y en mayo También Y en mayo También Acá Con Chacho Nuevamente Bueno Así que A prepararse A trabajar Y ya comenzó Con todo el año 2015 Así es Ya estamos A full Así que bueno Y agradecerle Siempre A vos Isabel Y a Antonio Que siempre Nos acompañan Y nos apoyan Por favor Gracias a usted Gracias Isabel Gracias Gracias